¿Qué es la crisis económica de los años 70? ¿Qué es la crisis económica de los años 70? ¿Qué es la crisis económica de los años 70? ¿Qué es la crisis económica de los años 70? ¿Qué es la crisis económica de los años 70? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? ¿Qué es la crisis económica de los años 80? de tal manera que si hubiera que hacer un diagnóstico de la situación del marxismo a finales del siglo XX a principios del siglo XXI no podría ser desde luego un diagnóstico especialmente favorable o positivo es verdad que existe una crítica, se aprecia también un cierto desfase del desarrollo de la teoría marxista con respecto a los problemas nuevos que van surgiendo, la nueva configuración de la clase obrera las nuevas situaciones y formas económicas y sociales, etc. que es necesario abordar de alguna manera pero que no puede ser abordado en condiciones adecuadas en la medida en que la crisis de las organizaciones, de los grupos de pensamiento inspirados en el marxismo es bastante patente en este momento entonces retraso, desfase de la teoría y ofensiva de la derecha configuran una situación de crisis del marxismo significa esto que el pensamiento marxista ha dejado de existir, que la teoría marxista ha dejado de existir o ha dejado de tener virtualidad para explicar los problemas de nuestro tiempo yo creo que en modo alguno es así por retomar unas palabras de un conocido historiador marxista recientemente fallecido pese a todas las crisis, pese a todos los cuestionamientos que haya que hacer del viejo legado porque tenemos que ser siempre críticos con respecto a los planteamientos del pasado que deben ser adecuados, que deben ser de alguna manera puestos al día en función de los nuevos problemas del presente pese a todo, plantearse los grandes dilemas del presente, viene a decir Hossmann significa volver a recurrir a las grandes preguntas del marxismo otra cosa es que las respuestas no siempre sean las mismas que en el pasado pero evidentemente las preguntas y el marco general de abordaje de esos dilemas, de esos problemas tiene que seguir debiendo mucho, seguirá debiendo mucho yo creo que durante bastante tiempo al pensamiento marxista no es posible plantear un proyecto de transformación, de emancipación social sin tener en cuenta la referencia teórica del marxismo por supuesto adaptando los viejos esquemas a las necesidades del presente incorporando también, como supieron hacer en su momento sin ningún tipo de miedo, Marx y Engels con respecto a otras corrientes de pensamiento otras corrientes intelectuales de su tiempo y haciendo probablemente una nueva síntesis una nueva fusión de corrientes, de tendencias y de líneas de pensamiento que nos permitan abordar en unas condiciones adecuadas el análisis del presente en vistas a fundamentar, a cimentar teóricamente un proyecto de transformación social para el siglo XXI